como miran veremos la construcción de la biblioteca ya que esta biblioteca los está construyendo para el príncipe de los homosexuales mucho joto y mucha homosexualidad va a existir en este lugar vamos a seguir a buscar esta biblioteca miren pueden mirar allá atrás la biblioteca de la educación esa educación dicen que pues pues ya de educación dicen que alcanzan muchos niveles que fueron a la universidad la unan estudió el secretario de relaciones exteriores y representa la educación más bien ha de ser un burro que ha de haber estudiado en la unan porque para compararse con carlos de inglaterra el príncipe y el rey de los jotos solamente alguien el rey de reyes alguien que haya estudiado mucho en la unan en la universidad y que se dedique a hacer piñatas de coraje el piñatado está el señor si hay alguien que hable y se comunique si conoce a alguien que sabe hacer manualidades y piñatas y tiene una familia de un joterío mucho homosexual mucho joto en su familia hay mucho de esa gente muy educada como Irán Morena gasta mucho dinero muchos millones en Morena si quieren pan pues pidan pan pan y vino como dijo Marcelino pan y vino y ahora pues dicen adivino a Quincón dicen el caballo Quincón el cagón adivino que ha dio vino el caballo de Dios y López Obrador pues también dan vino vino y café y gente cagona oirán ese avión de lujo pues de perro de veterinario se quitó el calzón el chon tengo que acercarme más para que vean cómo va quedando esta biblioteca hay hasta atrás la construcción de la famosa biblioteca de San Diego Skyline Hills San Diego California sigan viendo el canal de Café Capuchino periódico El Obrero El Obrero es un periódico fundado por José Domínguez Cruz El Caballo por internet y en papel y las páginas de Café Capuchino son unas páginas de entretenimiento lleva política y música entretenimiento no se olviden de escuchar las canciones de Pedro Infante Cruz y pues este banda del recodo bandas familiares y los trópicos caribeños el disco Caballo al Viento Playas y Palmeras y Pasta de Conchon entonces compró otro avión un jet de lujo también de 80 millones esto es Johnny Blas Capuchino tío Juan Miguel y eso cuando necesitan los votos bueno este segundo mensaje chau chau